¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estoy llevando este verano? ¿Cómo estoy llevando este calor? ¿Cómo estoy llevando pues esta ola que nos ha venido? A mí me ha matado. Ya ha habido días que no podía dormir y me he levantado empapado. Contadme por aquí que es lo que estáis haciendo, si estáis yendo a la piscina, si estáis yendo a la playa, si estáis esperando por la noche. Estamos ya en la séptima semana, ¿vale? Estoy muy ilusionado por contaros lo que ha pasado, ¿vale? No he podido traeros muchos vídeos, lo que sí os he hecho un vídeo más comprimido de todo lo que ha sido el entrenamiento. Así que sin entrenarnos mucho, vamos ya a ver lo que ha sido el entrenamiento en el Chris Sharma. Gracias por ver el video. 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 Vale, y esto que acabáis de ver ha sido el entrenamiento el miércoles porque el lunes fue el primer día en el Sharma. Iba con mucha ilusión de entrenar, se me olvidó grabar y aparte me da un poco de vergüenza, no os voy a mentir porque había mucha gente el lunes y todavía estaba rodando un poco, ¿vale? En el roco. Así que nada, el miércoles ya cogí un poco de confianza, ya lo grabé todo y es lo que habéis visto, ¿vale? Fueron los cuatro bloques que acabáis de ver, un 6C, un 6B, un 6B y un 6A más, si no recuerdo mal. Bueno, os pondré los grados ahí, no os preocupéis. Y el viernes, que lo vais a ver ahora, es lo mismo, solo que en vez de hacer cuatro bloques, vamos a hacer tres, ¿vale? El orden fueron cinco bloques, cuatro bloques, tres bloques, ¿vale? Así que nada, os dejo el video, os pongo el nombre de los ejercicios aquí y os iré poniendo al principio del video, que ya lo habréis visto en lo que acabamos de ver, lo que toca hacer ese día. Así que nada chicos, que tengáis un buen día y espero que os haya gustado este pequeño resumen de lo que ha sido la semana 7. Y en breve tenemos ya la semana 8 a tope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!